Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. 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 ¿Correspondiente a la semana 2 de Educación Física? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Qué es? Tenemos semana 2 de Educación Física. Bueno, nos iniciamos en el básquet y el voleibol, corresponde a la unidad número 2, donde tenemos la destreza de identificar la diferencia entre las reglas y el deporte institucionalizadas. y en los juegos adaptables, medicables, flexibles para reconocer las posibilidades de participación y posibles modos de intervención en los mismos. Esta parte, cuando ya se habla del deporte y se dice en el básquet y el voleibol, la parte principal es la parte motriz, que cada uno como estudiante deben de realizar. Yo, profe, lo voy a conectar por la computadora, pero un ratito, que la cámara de este teléfono no vale. Correcto. Entonces, la parte de la Educación Física es una de las partes fundamentales donde ustedes como estudiantes deben siempre tener presente que la parte motriz y la parte lúdica es la parte que se utiliza siempre para realizar cualquier actividad. Entonces, por medio de los deportes, nosotros podemos realizar las actividades, realizar las actividades, pero siempre con la medida, pero con precaución. Tenemos la parte flexible, que es la parte que más se utiliza en nuestro cuerpo, lo que tiene que ver en la parte superior y en la parte inferior de nuestro cuerpo para realizar las actividades. Tenemos un sinnúmero de actividades y aquí tenemos la parte lúdica, donde vamos a utilizar lo que tiene que ver con la flexibilidad y la coordinación. Beneficios de la actividad deportiva. Beneficios de la actividad deportiva. Para esta parte, cuando nosotros realizamos una actividad deportiva, como les dije, también tenemos beneficios, beneficios para poder nosotros tener un trabajo óptimo. Colabora en el mantenimiento del paso ideal y previene la obesidad. Esto es lo que, por medio de la educación física, lo que se va a prevenir en tanto en lo que se identifica, donde nosotros, aparte de ejercitarnos físicamente, recrearnos. No, 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 no. Ya, aparte de recrearnos, tenemos la parte donde vamos a prevenir y no solamente la parte de la obesidad. Tenemos baja la cifra de tensión arterial. Es algo lógico porque igualmente por medio de la educación física nosotros vamos a regular nuestro corazón y también vamos a bajar la parte, la cifra de la tensión arterial que tenemos porque puede ser con una carga de trabajo físico como puede ser como una carga del trabajo de la rutina que nosotros tenemos. Buenos días en la parte ósea que tenemos nosotros. En esta parte nosotros vamos a utilizar... Esta destreza corresponde, nos iniciamos en el básquet y el voleibol. Estoy repitiendo. Esto corresponde a esta unidad. Básquet y el voleibol. Bueno, aquí hablamos, estamos hablando de las reglas que se utilizan en las instituciones y los juegos que son adaptables a la exigencia que tiene que tener cada institución. La participación, la participación viene a ser de parte del estudiante o el deportista. Aquí estamos hablando de coordinación y flexibilidad, como les dije. Parte de la integración, que es una de las partes más importantes, que son las partes motrices y la parte lúdica. Es donde ustedes realizan una actividad física y ustedes se van a recrear por medio de la actividad. Y también hablamos sobre los beneficios. En toda actividad deportiva hay beneficios. Aparte que hay exigencia de la parte que nosotros vamos a realizar como estudiantes o como deportistas. Hay un sinnúmero de cosas que se enmarcan en la necesidad de cada persona o cada estudiante o cada atleta internacional de élite. Y aquí tenemos colaborar en mantenimiento del peso ideal y previene la obesidad. El peso ideal se saca por medio del índice de masa corporal y es un proceso que se realiza con el peso en kilogramos. Peso en kilogramos más la altura al cuadrado. Es un proceso. Peso en kilogramos más la altura al cuadrado. Significa que la altura la va a dividir por dos, ¿sí? Entonces usted coloca... Eso se llama el índice de masa corporal. Entonces si usted se encuentra... Si usted no es deportista de élite y usted se encuentra en un rasgo de 24, de 23, de 22, es un buen rango. Pero si usted ya se encuentra en un rango de 35, 38, significa que está en el rango de obesidad. Esto es lo que parte... La parte del índice de masa corporal. Y aquí dice bajar las cifras de tensión. ¿Por qué dice bajar las cifras de tensión? Es por la parte cardíaca. Y nosotros, ¿qué debemos hacer para bajar la parte cardíaca? Debemos hacer un trabajo progresivo o un trabajo de fondo que se llama. Y el trabajo de fondo se realiza por medio de la actividad física. Se puede hacer... El trabajo de fondo se puede hacer... Usted puede hacer diario, puede hacer 5 kilómetros. El famoso que le llaman 5K, ya. Puede trotar con pulsaciones de 150 minutos por segundo. ¿Y cómo usted va a controlar que está trotando en 150 pulsaciones por segundo? ¿Por medio de un reloj polar? ¿O cualquier otra clase de reloj? ¿O por lo menos si usted conoce más o menos su cuerpo y sabe que está trotando en un ritmo que debe de ser? ¿Para qué se trota a los 150 pulsaciones por minuto? Para que su corazón se pueda estabilizar. Y pueda estar solamente en una línea. Entonces, cuando usted ya estabiliza su corazón... Buenos días, profe. Buenos días. Cuando usted ya va a realizar una actividad física que tenga compresencia de oxígeno, aneróbica, de corta duración, usted puede realizar cualquier otra actividad en corto tiempo o en largo tiempo, aneróbica, y usted su corazón le puede resistir porque ya está equilibrado su corazón. Ese es el trabajo de fondo que se llama. Para poder bajar esta cifra de tensión. Y las cifras de tensión se bajan también por medio de la alimentación. Si usted tiene una buena alimentación, usted va a bajar esta cifra de tensión. Cuando hablamos de que previene la elevación de la glucosa, es cuando nosotros consumimos mucho carbohidrato, o tomamos mucha cola, sin número de cosas. Y reduce las necesidades de la insulina, como les dije, la diabetes. La diabetes se controla por medio de qué? De lo que uno va a ingerir. Sí. Ahora, eleva el nivel del colesterol bueno de H-Kestibir. Va en la parte de los triglicéridos. Y es donde vas, siempre va a analizar y se va a enfatizar en una sola parte, que es en la parte de educación física. Miren, por medio de los ejercicios, por medio de la parte lúdica, la educación física. Miren, todo esto sin número de ejercicios son los que permiten que van a reducir la ansiedad, la parte cardíaca, como ya les supe indicar. Por medio del ejercicio. Puede ser ejercicio aeróbico o anaeróbico. Como les dije, anaeróbico es corta duración o alarga duración. Pero con presencia de oxígeno, donde ya va a trabajar la fatiga. Disminuye, mire, seguimos. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Sigue hablando. Previene y retrasa el desarrollo de la hipertensión arterial y disminuye los valores de tensión arterial. En hipertenso, mejora el perfil de los lípidos y en sangre reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol. Por medio de la actividad física, nosotros vamos a disminuir muchas, muchas cosas. Que son las que la van a acarrear siempre a un problema parte arterial. Entonces, lo que tiene que ver el básquetbol y el voleibol, béisbol, son uno de los deportes que siempre son deportes de exigencia cardíaca. Les preguntan, entonces le está diciendo que el hueso del peroné se encuentra en la parte, ¿Sí? ¿En la parte? Inferior. Inferior. ¿Qué significa? En la parte externa de la pierna que sostiene la rodilla. Entre la rodilla y el tobillo. Muy bien. Ese hueso es un hueso pequeñito. Ese hueso se inserta con la tibia. Por eso que se dice las lesiones de tibia y peroné. ¿Sí? Pero en este momento estamos hablando del hueso, el hueso, el peroné es así. Flaquito. Y él se inserta con la tibia. Por eso que dicen lesiones de tibia y peroné. Pero yo solamente les pregunté del hueso externo, interno, de parte de atrás. Y está muy bien. Externo. Entonces, muy bien. Es lo bueno. Ustedes ya están conociendo la parte de su cuerpo. Si les hablo de la parte inferior, le estoy hablando de la cintura hacia abajo y está muy bien. Excelente. Todos acertaron con la respuesta. Muy bien. Listo. Tenemos, vamos a hablar. Voy a leer el chat. Es que no, sé cómo se pronuncia esa palabra. Gracias. Gracias.